Hola amigos, ¿qué tal? Soy Juan Miguel Zunzunegui, encantado de saludarlos una vez más con otro libro. El tema fundamental de Maciosare, pues es que entendamos que tristemente, y hay muchos repasos históricos, como voy haciendo en el libro, el principal problema que tenemos en México es que somos enemigos unos de otros, que los mexicanos somos enemigos de los mexicanos, que el principal enemigo de México somos nosotros, y que el principal enemigo de cada uno de nosotros es tristemente el mexicano de al lado. También me parece que es un libro que tiene una gran propuesta. Me atrevo a decir que Maciosare, nuestro extraño enemigo, termina con la única propuesta que realmente sirve para que este país pueda funcionar. Pero llevar sobre todo a que nos comprendamos a nosotros mismos y a que logremos salir adelante de esta situación terrible, probablemente la más difícil que ha tenido en nuestro país. Maciosare, nuestro extraño enemigo, es un libro destinado a que nos comprendamos a nosotros mismos, dejemos de ser enemigos unos de otros, y finalmente logremos construir una sola sociedad y un solo pueblo, que es la única forma para construir y mantener un país. ¡Gracias!